Jesús, que por los pecadores morren como a cruz, Aleluya, toda gloria, que bendemos Señor, que evita a Tua plaza de todo el amor. Contamos, Dios, el Espíritu de la Luz, que evita a Tua plaza de todo el amor. Aleluya, toda gloria, que bendemos Señor, que evita a Tua plaza de todo el amor. Contamos, Dios, el Espíritu de la Luz, que evita a Tua plaza de todo el amor. Aleluya, toda gloria, que bendemos Señor, que evita a Tua plaza de todo el amor. Contamos, Dios, el Espíritu de la Luz, que evita a Tua plaza de todo el amor. Contamos, Dios, el Espíritu de la Luz, que evita a Tua plaza de todo el amor. Contamos, Dios, el Espíritu de la Luz, que evita a Tua plaza de todo el amor.